¡Aplausos! Entonces los goles de la victoria de Arsenal Apenas iniciado el partido Un poquito más, algunos segundos más Del minuto de juego El remate de Ortiz Y el desvío en Jaime Bustamante Que termina complicando a Forero Que iba a buscar la pelota al otro palo La ventaja se iba a extender A los 15 minutos Con este gol que notaba el Colomino Carbonero Cuando Luisandro López le bajaba la pelota Y en el minuto 42 Para cerrar un muy buen primer tiempo de Arsenal Y flojo del Zamora Allí recupera la pelota Carbonero el mejor jugador del partido Aprovecha su tranco Mete el freno y de zurda asiste A Leguizamón que con este toque sutil Marca el 3 a 0 final